Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy continuamos con ese bombón de máquina que desarmamos. Para los que no saben, estamos desarmando una máquina de uso casero, una máquina que las encontramos en todas las marcas y su funcionamiento es muy parecido en cada una de ellas. Esta máquina venía pegada, la desarmamos, esta vez la armamos y la ponemos a coser. De eso se trata este video. Pero antes de seguir hablando, los invito a que veamos cómo se arma este bombón. Así que, bienvenidos. Acá estamos frente a la máquina. Esta está acá. Pero tenemos algunos repuestos que vamos a cambiar. Vamos a empezar con lo más sencillo, que es el gancho. Acá nosotros ponemos la caja bovina. Este gancho acá tiene unos filos y una superficie en muy mal estado. Parece que lo hubieran soldado. Entonces, miren que la superficie se ve muy irregular. Yo comienzo y puedo lijar esto muchas veces, pero seguramente no va a funcionar bien. Miren por acá. Entonces, ¿qué hice? Bueno, no es un gancho nuevo. Miren la diferencia entre este y este. Es decir, a pesar de que son ganchos y son lanzaderas, realmente es el nombre de Shurelhook, como aparecen en los catálogos. Miren cómo se ve una y cómo se ve la otra. Entonces, vamos a cambiar la lanzadera. Número dos, ¿qué vamos a cambiar? Los dientes. Estos dientes, recuerden, con estos está roto y el otro, pues no. Y es la diferencia, el color. Tal vez, digamos, de perfil se van a ver algo desgastados unos comparados con los otros. Entonces, pues cambiamos los dientes también. Es decir, acá el repuesto nuevo, el repuesto viejo. Acá el repuesto nuevo y acá el repuesto. Repuesto nuevo, repuestos viejos. Tenemos un pie prensatelas. El pie prensatelas, yo lo estuve viendo, no me parece que tenga tanto desgaste. Miren por debajo, pero sí se alcanza algo en las marcas que lograron los dientes. Miren cómo es por debajo. Este pie es un puesto mejor terminado y este pie es de patica que se desarma. Si uno lo requiere, es un poco más fino. Si necesita usted algún tipo de ajuste de pie, entonces, pie nuevo, contrapié viejo. Y por último, nos quedan las placas de aguja. Las placas de aguja tenemos la nueva y la vieja. Entonces, vamos a ver si hay alguna diferencia entre la una y la otra. Entonces, miren, la vieja tiene unos filos acá. Vamos a reventar la hebra. Está oxidada. A pesar de que la limpiamos muchísimo, no se quitó todo lo que tenía, todas esas como imperfecciones. Y miren todos estos filos que puede tener. Vamos a intentar hacer un zoom. No sé si se deje. Y miren cómo se ve esos filos. Entonces, la hebra va a pasar por ahí y se va a reventar. Entonces, ¿cómo ven la planchuela nueva? Es nuestro orificio totalmente cerrado, bien terminado, sin filos, sin óxido y listo para ser instalada. Entonces, acá vamos a poner estos repuestos. ¿Y qué otra cosa tengo acá? Tengo un mecanismo tensor. Mecanismo tensor completo. ¿Para qué me sirve un mecanismo tensor para la tensión de la hebra del hilo? ¿Para qué queremos esto completo? Porque la máquina no tiene. Entonces, pues acá están los repuestos que vamos a utilizar en el equipo. Ahora vamos a comenzar a armar la máquina. Para esta máquina vamos a utilizar estas agujas. La verdad, yo nunca las había utilizado, pero un amigo, yo utilizo Singer, las originales o Ross Becker, pero un amigo me dijo, mire, ensáyelas. Son muy buenas. Si no fueron buenas, se las reconocer, recomendó. Me dice que son taiwanesas. Pues ustedes me dirán si las han manejado, si las han usado. Yo las leo en los comentarios. Hasta ahora yo las voy a ensayar. Vamos a usarlas en esta máquina. Como pueden ver, pues estas agujas tienen una parte plana en el cubo o cabo. Es para la ubicación. Vamos a instalarlas y procedemos a comenzar la sincronización de este maquinón. Pero ¿por qué estas máquinas tienen ese medio chaflán? Es decir, porque no son totalmente circulares si no tienen una parte plana. Porque resulta que como se supone que la persona que compra una máquina familiar, una máquina de uso casero, no conoce este equipo, pues pone la aguja de cualquier forma. Así lo que hace el fabricante es garantizar. ¿Saben que esto está pegajosísimo? Y esto si no lo tuve en cuenta. Vamos a poner acá nuestra aguja. Y vamos a quitar esto. Esto está como pegajoso. Creo que vamos a tener que seguir limpiando esto antes de poder sincronizar. Yo juraba que queda esto, pero está muy pegajoso. Por lo tanto, está muy, muy feo. Entonces está pegajoso. Y esta barra, pues no está, no es tanto. Pero esto si está horrible. Vamos a limpiarlo. Bueno, voy a limpiarlo. Ustedes ya saben que yo le doy cepillito y todo. Y volvemos a instalar las agujas. Entonces las voy a dejar por acá. Yo me voy a limpiar. Pues miren que le salió todo este mugre. Traje como brillantica y como limpia, como bonita. Vamos a limpiar ahora la barra de aguja. Pero sí está un poquito sucio. Listo, ya limpiamos el chuletador de agujas. Miren por acá. Hay que tener la aguja lista para ponerla. El chuletador debe ir con el tornillo hacia la derecha. Es decir, esta pieza, que nos funciona como guía hilo, nos va a servir de indicador de que quedó bien puesta y debe quedar hacia adelante. Si usted lo arme, lo quiera poner así, por ejemplo. No le va a funcionar. Debe quedar acá. Vamos a instalarlo. Ya está muy limpio. Esperamos que sea muy limpio. Ya está asegurado y ya asegura la aguja. Esta aguja, como yo lo he mencionado hace un momentico, tiene un lado plano. Es decir, si la vemos de perfil, venga, si esto me permite, no tenemos la de perfil, si ven acá. Miren, viene plana por un lado y circular por el otro. Es decir, es como media... media cilindro y media... no sé cómo se llama, pues en figura geométrica. Y esta pieza debe tener la muesca hacia atrás. Entonces, ¿para qué hace esto el fabricante? Porque el fabricante sabe que si de pronto alguien compra una máquina casera o de uso casero o uso familiar, lo que va a suceder es que puede poner la aguja de cualquier manera, a diferencia de un industrial. Entonces, esto usted la va a poner acá y no entra. La va a poner acá y no entra. Solo funciona si la ponemos con la muesca hacia atrás. Y miren, acá se alcanza a ver cómo entra la aguja. Acá nos permite saber hasta dónde entra. Si la dejamos acá, pues va a quedar muy abajo. A ver si esto nos permite... eso no es muy superior. Lo acomodamos por acá. Perdonenme. Entonces, miren, acá veo que la aguja debe entrar totalmente hasta ese tope. Como... Ahí debe entrar. Totalmente. Si la dejamos más abajo, no nos va a poner. Entonces, siempre es la posición más alta. Y... ¿Qué tal me gusta eso? Y miren, acá queda el canal y la muesca caeriendo hacia atrás. Eso lo aseguro, revisando que no se me vaya a bajar. Se está asegurando ahí, aseguro. Y ya. Entonces, ahora ya estamos con la aguja lista para hacer nuestra prueba de sincronización y, pues, luego nuestra costura. Si vamos en tres pasos, miren, ahí va hacia la izquierda y ahora comenzamos a moverse en uno, dos y tres saltos hacia la derecha y se devuelve. Entonces, en este punto, en teoría, lo que nos dice la teoría es que debemos ingresar al lado izquierdo. Pero vamos a ver cómo va a quedar esto. vamos a poner la lanzadera que es nuestro tomador de lazada en esta máquina que es este. Y este va a pasar por la muesca de la aguja como pasa en un gancho o con una máquina cualquiera. Tiene la misma regla, las mismas funciones y esta lanzadera se ve como buena a comparación a comparación de la que tenía y ya se les mostré al principio del video que está muy golpeadita, muy feita. Miren esto cómo está y ya está. Entonces, vamos a hacer la prueba de sincronización. Bueno, vamos a ver cómo se mueve la barra de la aguja y la aguja está moviendo hacia la izquierda. En este momento la aguja va a moverse a la derecha 1, a la derecha 2 y a la derecha y en este momento voy a poner la lanzadera o tomador de lazada de este mecanismo de esta máquina y vamos a ponerlo acá. Normalmente esto se hace con la máquina de costado pero es que todavía no tengo un trípode como para que vea la posición que necesito. Entonces, a ver, feo. Y este es el tercer... Este era el tercer. Esta es la tercera posición a la derecha. Acá la aguja empieza a ascender. No sé si la grazo ni se pueda ver. Tal vez sí, ponemos un poquito de altura acá a esto. Y la punta de la lanzadera va a pasar en la parte baja de la muesca. Justo encima del ojo. Creería yo que está pasando muy arriba, está pasando como unos... casi dos milímetros. Entonces vamos a... Dejamos ver las lanzaderas muy complementas. Lo que voy a hacer es subir la barra de la aguja para que quede coincidiendo con la parte más baja. ¿De dónde se mueve la barra de agujas? Ya les muestro. Para poder modificar la altura de la barra vamos a utilizar una llave bristol o llave Allen dos milímetros. No sé si es que esto... y vamos a soltar este tornillo que tenemos acá. Solo lo soltamos un poquitico y recuerden lo que tenemos que hacer es subir la barra de aguja. ¿Ven lo que yo hago? Lo puedo subir un montón pero simplemente voy a subir lo que requiero y voy a ajustar acá. Y voy a revisar cómo quedó. Me parece que ahora quedó muy alta ya les muestro pero voy a bajarla un poquitico. Ahora vamos a ver en el gancho cómo quedó esta ajuste. Ya modificamos la altura de la barra y miren la diferencia de la punta de la lanzadera que es esta que se ve enseñar con esto. Acá. Esa punta de la lanzadera debe pasar en la parte más baja de la muestra justo un milímetro encima del ojo. ¿Ven la diferencia de cómo está? Ya está mucho más cerca al ojo. Recuerden esto es al lado derecho. Sí. Lo revisáramos en este lado en el izquierdo. No funciona. Entonces uno, dos y tres. En la posición derecha vamos a verlo o se ve más o menos ahí. Vamos a verlo por acá atrás para que la distancia de separación quede entre la lanzadera y la aguja. Acá podemos apreciar mucho mejor cómo se ve la punta de la lanzadera en la parte baja de la muesca justo en su posición en la baja. Miren, ubico la aguja justo en el centro haciendo una imagen y la punta de la aguja queda. La punta de la lanzadera queda justo donde empieza la muesca. Es decir, ese sería el punto correcto para dejar esta aguja. No sé si puedo hacer caer más sin desenfocar pero me parece que ahí se puede ver bien. Esa es la posición correcta en la que debiera quedar. justo y finaliza la muestra y en la posición en la que debe quedar. Ahora vamos a ajustar los tornillos y vamos a comenzar a armar. Ya teniendo la posición de la lanzadera correcta que es esta entonces ahora vamos a quitar la lanzadera y vamos a poner algo que se llama el tapacarril el tapacarril se encarga de sujetar la lanzadera en una posición en la que no se va a alejar de la aguja entonces cerramos acá cerramos acá y tiene esta latica la parte superior que es como un protector de aguja como un guarda aguja alejemos esto un poquito acá para que lo puedan ver mejor entonces miren la aguja en su extremo derecho se mueve hacia la izquierda por decirlo así acá está súper cerquita de este lado a la derecha miren uno dos tres quiere decir que en un modo de esta lata o está este protector hacia la izquierda como se suelta solamente hacemos así así y él sale y se va a mover de estos dos tornillos de estrella o phillips que tiene vamos a soltarlos y vamos a grabarlos para soltar esto es muy fácil vamos a necesitar un destornillador de phillips o de estrella muy fino eso sí muy delgado soltamos esto acá y soltamos esto acá y la pieza como tal va a tener movimiento muchísimo ¿por qué? venga quitamos uno de los tornillos para que lo puedan ver resulta que estos tornillos van sobre una pieza que tiene un canal larguísimo es decir enroscan al mismo mecanismo pero el canal por donde se mueve es súper largo entonces ¿qué va a suceder? pues nosotros vamos a poder mover el mecanismo hacia adelante o hacia atrás dependiendo de donde necesitemos lo mismo con este entonces va a ser muy fácil en este caso lo vamos a mover todo hacia la izquierda y pues vamos a empezar a graduarlo nuevamente nuestro tornillo que es súper chiquito y lo vamos a mover está bastante lo vamos a dar todo hacia allá y lo vamos a mover todo lo que se pueda hacia la izquierda voy a ajustar solo un tornillo solo este y vamos a ensayar nuevamente pegamos la máquina para acá y vamos a poner nuestro mecanismo ponemos acá y acá y vamos a revisar la posición del aguado uno dos y tres ay volvió a quedar como estaba claro que ahí se fue empujarlo para ti ya tenía que empujarlo para el otro lado muy bien lo hice al revés entonces vamos a soltar recuerden solo lo solté de un tornillo entonces va a ser muy fácil vuelo todo para este lado para acá y ajustamos nuevamente el tornillo solamente uno solamente es para ponerse la prueba y vamos a instalarlo nuevamente por acá llego mi amigo del pendidor de los guarachero por ahí está pasando espero no les moleste y revisamos uno dos y tres más o menos la distancia que hay más o menos es un milímetro un milímetro largo y al otro lado uno dos dos y tres y vuelve y se aleja uno dos y tres lo miro de frente porque en la cámara parece que estuviera más lejos no pero la distancia es la misma tal vez esta es la posición de la cámara pero ahora tengo de ponerlo acá miren esta es la misma entonces voy a quitarlo voy a ajustar los tornillos y listo nuestra máquina quedará en teoría lista en el punto de costura pues ya tendremos que hacer las pruebas de costura necesarias obviamente para terminar siempre que hagan este ajuste tengan mucha precaución que nos dieran enterrar su destornillado ahora para que no se nos pierda vamos a poner acá nuestra lanzadera y luego el tapacarril ¿por qué se llama tapacarril? porque tapa el carril por donde se mueve la lanzadera como vemos que hay para que se sostenga un poquito y ahora vamos a poner el tapacarril y no se dejó si se dejó acá y acá y acá y la máquina quedó perfecta entonces todo necesito un poquito de lubricación pero bueno ahora vamos a poner tapas vamos a poner dientes tapa inferior tapa superior y todo lo que queda esta placa o planchuela de agujas tenemos estos tornillos todos oxidados todos fair muy muy deteriorados entonces le vamos a poner tornillos nuevos para que combinen con esa planchuela o esa placa nueva y listo ya la máquina está con su diente y su planchuela o placa de aguja listo vamos a poner acá nuestro tornillo se los ajusta un poquito ya tenemos que graduar la barra de aguja y por último enredar la máquina hacer prueba de costura claro que sí como lo vimos al principio del video esta máquina tiene mecanismos sensores entonces tuvimos que conseguirlo completo vamos a instalar este en este espacio entonces deben estar súper pendientes para que aprendan cómo se hace esta instalación para poder soltar este mecanismo es muy sencillo acá está un espárrago y acá adentro está un buje esto está firme miren no sale pero yo suelto un tornillo Allen que está acá y el mecanismo miren aquí ya está suelto pero si suelto un poco más sale el mecanismo completo este buje tiene como una ranurita que tiene marcado el orificio del tornillo es decir por acá va a quedar este espacio que es como este de acá lo único que cambia es el color y a su vez este entra acá pero no lo vamos a cambiar simplemente no lo vamos a estar simplemente vamos a instalar el nuevo así le quedará completo ojo como este espacio interno de la máquina está sucio acá vamos a limpiar muy bien antes de instalar el nuevo tenemos listo ya nuestro orificio súper limpio súper limpio vamos a ver si lo pueden ver ya está limpiecito y vamos a poner el mecanismo de un transor para esto vamos a ajustar con un brístolo un tornillo allen de 2.5 milímetros y vamos a usar el mecanismo tensor que vamos a instalar el nuevo entonces vamos a revisar que este mecanismo tensor tenga este desgaste esta marca que tiene que acaba ahí del tornillo este es nuestro punto de ubicación acaba el tornillo que lo sujeta entonces lo ubicamos y lo que vamos a hacer es tratar perdóname lo ubicamos lo vamos a tratar de ubicar más o menos al frente del tornillo lo que yo hago que es simplemente ajustar la brístol o bueno el tornillo allen como dicen ustedes o como se puede decir en otros países y esto ya queda firme esta brístola que tenía ya no la vamos a usar para nada si no vamos a dejar esta esto queda firme nuestra máquina en teoría está para probar la costura solo falta instalarle algo más voy a mostrarles no se esto como se vea porque lo coloco con todo trípode miren que acá el mecanismo tensor no tiene tornillo entonces que voy a hacer voy a ponerle un tornillo que es decir que sirva para darle presión al mecanismo del model prensatelas y quedaría lista para armar la pieza que tenemos es esta es la pieza que se encarga de darle la presión al prensatelas de una forma muy sencilla les voy a mostrar primero por fuera como funciona y luego vamos a instalar entonces miren esta pieza esto entra roscado acá en el orificio y dejarle la presión que la presión lo que hace es pulsar el resorte cuando yo libero esa presión el vuelo y sale entonces voy a darle más presión al resorte o menos presión dependiendo de lo que yo requiera pero este mecanismo va fijo en la máquina entonces solamente se va a jugar con esto para que le empuje más o menos el resorte igual vamos a darle una acción para que lo entiendan mucho mejor este es el resorte que se encarga de darle presión al pie de prensatelas entonces este resorte va a ser impulsado por este mecanismo hacia abajo vamos a instalarlo y vamos a rascar esta pieza miren que esta pieza liberemos el espacio vamos a ponerlo roscado lo deben rascar totalmente simplemente es para que se posicione y se mantenga firme y allá queda entonces mira si yo presiono acá está buenísimo ahí muchísima presión al pie y acá menos entonces le voy a ir dando presión dependiendo de lo que necesite más presión libero mucha presión libero muchísima presión libero un clima tan duro que sale volando pero más o menos esta es la función del mecanismo tensor un poquito más de presión un poquito más de presión un poquito más de presión libero de que depende la presión que le vamos a dar del tipo de tela que vamos a utilizar entonces vamos a utilizar la menor cantidad de presión posible pero pues vamos a depender de cada uno de los tejidos creo que no queda nada más sino empezar a armar en este punto ya nos encontramos con una máquina armada totalmente armada con esta pieza que era la que asfaltaba esto está todavía muy seco antes de taparla vamos a aplicar un poco de WD40 vamos a lubricar todas sus piezas móviles todas sus piezas móviles el tornillo fue el que salió por acá todas sus piezas móviles para que quede muy muy suavecita ya cuando hayamos lubricado y secado todo esto vamos a poner las tapas y vamos a realizar la espalda de costura es decir lo que nos queda es lubricar todo muy bien que quede muy chévere la máquina y luego cuando hayamos ya lubricado como debe ser ajustamos y realizamos nuestras pruebas bueno primero las lubricamos luego ponemos las tapas y luego las pruebas de costura las tapas y luego ¡Suscríbete! 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 Ya tenemos una máquina totalmente armada lista para coser. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es enhebrarla y hacer pura costura. Así como está. Bueno, vamos a limpiarla para que sea bonita. Normalmente, cuando uno la instala, cuando pone sus piezas, siempre quedan las manos puestas, los dedos puestos de uno, pero... vamos a limpiar todo esto y... a coserlo. Como nos pudimos dar cuenta, el armado de esta máquina es... no es difícil, pero pues es de poner sus piezas, sus partes. A veces ustedes ven que ponen los plásticos al puro final y como que... ¡Ay! Bueno, falta poner esta parte y volver a acomodar y todo. Lo único que nos queda es hacer la prueba de costura. No sabemos si cose o no cose. Yo tampoco lo cose. Ahí está la máquina. Vamos a estar haciendo un video donde pongamos la máquina a coser y graduemos la atención, la punta y veamos cómo se puede funcionar este equipo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Si les gustó este video, no olvides dejarnos su like, carita feliz. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente oportunidad y muchísimas gracias por estar por acá. Chao.